Habitantes del municipio de San Martín Sur del Cesar bloquearon una de las vías principales en señal de protesta por la falta de empleos y oportunidades. Un habitante de San Martín Cesar se encadenó en la entrada que conduce hacia los pozos petroleros de ese municipio ya que manifiesta que a los residentes de esta población no le brindan ofertas laborales en estas empresas de hidrocarburos. Me llamo Héctor Botello, soy aquí de San Martín, tengo ingreso hace más de 10 años aquí en San Martín, tengo toda la familia acá, ¿por qué estoy así? Un derecho al trabajo. ¿Por qué el derecho al trabajo? Porque aquí hace año y medio no tengo trabajo, ya pidió trabajo y uno lo que le dicen a uno que se postule pero nunca lo llaman a uno. Trabajé 8 años en agricultura para aquí para la perra, tuve a hacerse un puesto y no me lo dieron. ¿Por qué? Porque la agricultura acabó, todos los patrones dejaron de sembrar porque no hay trabajo ni en agricultura. Uno va a la alcaldía, pide un trabajo, ¿qué le dicen a uno? Postúlese. Como los concejales, como el alcalde, como los amigos y nada. Todo, todo para ellos porque meten al primo, meten al hermano y nada, la gente mamando el tableado. Tengo más de 14 meses que no tengo trabajo, pues ahí tenía una motico, me pude traer mototaxi y me tocó venderla. Tengo una deuda que mejor dicho. Y aquí vemos muchos compañeros que también pidimos el derecho al trabajo. Solamente yo no, muchos. Vaya miren a San Martín cómo está. Un día de hoy un comercio que no hay ni comercio. Porque toda la gente de afuera, de Vallupar, meten gente, buscan gente. El decir de ellos que aquí la gente de San Martín es floja. ¿Por qué es floja? Porque meten es puro gomelo, hijo de papi y mami. Nunca han cogido un pico, no han cogido nada y son a pa' uno nada. Por eso pedimos, exigimos un derecho al trabajo para todos. Toda la gente de San Martín lo que necesitamos. Mire San José. San José la gente vive en la agricultura, ni agricultura hay. Gente que mejor dicho sacando fiados y debiendo plata porque los pagodiarios lo maman a uno vivo. Y estamos graves, estamos malas, sí. Prometen y prometen cuando hacen política en nada. Lo compran a uno con una bolsa de cemento y a veces hay gente que se compran de una bolsa de cemento y nosotros no. Yo nunca vendí un voto y nadie me escupe a mí la cara que me haya vendido un voto a nadie. Por eso hago esto, porque necesitamos un derecho al trabajo para todos. Toda la gente aquí de San Martín. Gracias por ver el video.